Informativos UMH El Centro de Investigación del Deporte de la UMH lanza Self Training, el proyecto de investigación realizado por el mismo CID y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación. Para conocer más sobre esta iniciativa tenemos en los estudios de Radio UMH a Manuel Moya, investigador principal del proyecto Self Training. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Igualmente, ¿cuál es el objetivo de Self Training? El objetivo de Self Training es acercar las nuevas tecnologías al ámbito de la actividad física y hacerlo de una forma muy educativa, muy pedagógica, lanzando la posibilidad de que cualquier persona mayor de 18 años que sea sedentaria o que realice un nivel de ejercicio de actividad física muy bajo se pueda acoger a este programa. ¿Y cuáles son los requisitos para poder participar, para que los oyentes conozcan un poco? ¿Tienen que ser universitarios? ¿No hace falta? No, necesariamente. Lo tenemos abierto a toda la población, mayores de 18 años. Y, en principio, uno de los pocos requisitos que exigimos es que no tengan un régimen de práctica de actividad física arreglada. Es decir, que no lleven un entrenamiento habitual y que tengan la intención de acercarse a ese ámbito con el objetivo de adquirir un hábito de práctica de una manera bastante autónoma. Volvemos a trabajar con una tecnología muy novedosa y hemos desarrollado una aplicación a tal efecto, con lo cual creo que es una buena iniciativa, sobre todo para aquellos que muchas veces intentan acercarse a la actividad física y no consiguen mantener ese régimen de actividad. Entiendo que son actividades dirigidas con monitores en cuestión que tutoricen. En este caso, ¿de cuántas personas estamos hablando que están involucradas en este proyecto? Bueno, en principio, por un lado tenemos la cantidad de gente que podemos asumir al año, que es amplia, no creo que tengamos problemas. Y, por otro lado, son los programas que ofertamos. Entonces, tenemos dos tipos de programa. Un programa que es autónomo y un programa que es dirigido. ¿Para qué? Pues para poder acercarnos a todas las capacidades que tengan, sobre todo las personas que se inscriban. El programa autónomo funciona con una aplicación que lleva incorporado un sistema de control de los niveles de recuperación o de fatiga y, a partir de ahí, la misma aplicación te va dirigiendo al entrenamiento mediante una serie de vídeos. Está todo vinculado. Y, por otro lado, está la gente que hace lo mismo, pero lo hace presencialmente aquí en las instalaciones de la UMH, con un, en este caso, un instructor, una instructora, que es la que dirige las sesiones, con el mismo fundamento que la aplicación móvil. Para los interesados, ¿hasta qué día pueden inscribirse? Y, lo más importante, ¿dónde pueden encontrar la información y, sobre todo, la inscripción? Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales que tienen que ver con el proyecto, self-training UMH, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, en la página web del centro de investigación también lo tenemos, toda la difusión que se le está dando en la universidad. Y, en principio, vamos a mantener abierto el plazo de inscripción porque el programa consta de dos partes. Esta es una primera parte en la cual hay que evaluarse. Luego deben de pasar aproximadamente tres meses. Por lo tanto, vamos a empezar a evaluar a partir del, sobre el 14, 15 de mayo, de manera que el periodo vacacional sea en esos tres meses de estabilización, porque durante esos tres meses ellos, aunque no van a entrenar, van a tener que estar registrándose datos con la aplicación. Y, a partir de ahí, pues empezaremos ya con el régimen de actividad en septiembre, principios de septiembre. Muchísimas gracias, Manuel Moya, por la información acerca de este proyecto tan novedoso como self-training, investigador principal. Muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Radio UMH. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y darnos la posibilidad de que tenga la mayor expansión posible. Muchas gracias. Estudiantes de la UMH presentan nuevos productos saludables en el concurso alimentario InnoBiotec Elba Penadés. Tramús, Datileid o Solum son algunos de los nuevos productos saludables elaborados por estudiantes del Grado en Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que concursan en el certamen InnoBiotec. El evento se enmarca dentro de la asignatura Biotecnología de los Alimentos Funcionales y se celebrará mañana miércoles, 13 de abril, a la una del mediodía en el campus de Elche de la UMH. Los alimentos que presenta el estudiantado de la UMH son innovadores y atienden a la sostenibilidad, al uso de materias primas locales y al concepto de alimentos 5S, sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptados, basados en la Estrategia de Desarrollo e Innovación de Alimentos, así como en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la UNO. Este concurso está organizado por los profesores de la UMH José Ángel Pérez Álvarez y Manuel Viuda Martos, con la colaboración de Ángel Calín Sánchez, todos ellos miembros del Departamento de Tecnología Agroalimentaria. En la organización del certamen colabora también el gastrónomo Luis Martín Fernández Rodríguez, de En tu cocina o en la mía, así como las empresas Naturquinoa, Integrana y Surimber. El reparto de premios, patrocinados por la Cátedra Palmeral de Elche de la UMH, estarán dotados con 300 euros para el primero, 200 para el segundo y 100 para el tercero. La UMH colabora en la exposición Nuestras Damas, organizada en conmemoración del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Doyanara Coronado. La Real Orden de la Dama de Elche, en colaboración con la Cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, conmemora el 125 aniversario del hallazgo del busto ibérico con la exposición Nuestras Damas. La muestra es un recorrido con más de 200 piezas, donde los visitantes podrán contemplar la imagen de la dama, representada en diversos formatos, materiales y colores. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el día 7 de mayo en el Centro Cultural Las Clarizas de Elche. Francisco Vives, director de la Cátedra de la Dama de Elche de la UMH. Esperamos que la gente interesada o no se pase por allí porque va a descubrir un mundo nuevo, porque hay obras verdaderamente importantes. Por ejemplo, hay reproducciones de Pinazo de 1908. Tenemos una en plata, de tamaño natural, que es de la Fundación CAM. Hay esculturas que se exponen por primera vez y sé que se lo van a pasar bien, que es una muestra no demasiado grande, tiene casi 300 piezas, pero bueno, se puede disfrutar. Nuestras Damas está comisariada por el director de la Cátedra de la Dama de Elche de la UMH y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, entre otros organismos e instituciones. La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Unidad de Igualdad organizan un voluntariado de apoyo estudiantado con discapacidad. Sara Rodríguez. La UMH, en colaboración con la Unidad de Igualdad, oferta una formación específica de voluntariado de apoyo a estudiantado con discapacidad que se impartirá de forma gratuita los días 2, 3 y 4 de mayo. La técnica de la Unidad de Apoyo a la Discapacidad de la UMH, Aliza Candela, ha concretado los objetivos principales del curso. Dar unos conocimientos básicos para dar respuesta a las necesidades que pueda tener el estudiantado con discapacidad en el día a día en la universidad y luego a la hora de hacer las prácticas y que ese voluntariado sepa cómo dirigirse a esas personas porque muchas veces no sabe interactuar, normalizar y velar por esa igualdad de oportunidades a la hora de hacer prácticas, estudiar un grado, máster o un doctorado. El curso se impartirá de forma 100% online y tendrá una duración de 15 horas, las cuales se dividirán en 7 horas de clases teóricas y 8 horas de prácticas. Hasta aquí el informativo de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta mañana con más información de la UMH. Pueden seguir toda la actualidad de la UMH en las redes sociales de la universidad. Volvemos mañana a la una de la tarde a través de nuestros diales y de radio.umh.es. Pasen un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!